El día 24 de este mes a las 11 y media de la mañana, como lo ha comentado el señor presidente municipal, tendrá verificativo en la megabandera que se ubica aquí en las instalaciones del Chamizal, precisamente el abanderamiento. Quiero comentarles que las banderas que se otorgarán a las diferentes escoltas, que van a ser 110, 80 de escuelas y 30 de asociaciones civiles, entre ellas organizaciones de charros, clubes rotarios, etcétera, bueno, diferentes miembros de la organización civil, que bueno, como les comento, estas banderas se dan donadas por el Senado de la República, este evento tendrá verificativo a las 11 y media de la mañana, precisamente como les comento en la megabandera. Estarán acompañándonos la Procuraduría General de la República, el Ejército Mexicano y la Policía Federal Preventiva. En el evento habrá un orador que será el señor presidente municipal, y básicamente se trata que en este evento se destaquen los valores cívicos, precisamente de las escuelas, de los niños, de los jóvenes y de las organizaciones de la sociedad civil. Y de esta manera, bueno, que haya un valor patrio, un valor de pertenencia hacia México. Va a ser un evento importantísimo, un evento que va a resaltar el nombre de Juárez, en el cual los tres niveles de gobierno nos coordinaremos a través de las dependencias que les...